Hola, Rita. ¿Cómo andas hoy? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Súper. ¿Conancias? Está bien, qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno, dice ella. Bueno, mi querida Rita, Rita Ramírez, también es consultora empresarial, consultora también en materia de ayudas para personas que necesitan crecer su emprendimiento, va a hacer crecer su emprendimiento a ellos, a esto se dedica justamente nuestra querida Rita y por eso siempre la tenemos aquí para darnos ánimo y orientarnos a crecer, a ayudarnos a crecer no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal y justamente por eso vamos a conversar hoy con Rita. Y Rita hablaba ayer de hábitos atómicos. ¿Qué es eso, Rita? ¿Cómo son los hábitos? Mira, te cortaste el cabello, ¿vale? Qué bonita. Sí, vale, sí, va a salir bonita en tu programa. ¡Qué bueno! Te tengo que preparar para ese país. Mira, súper, me encantó el tema, ese es un libro que me regaló una persona que admiro y quiero mucho y leyéndomelo en unos viajes que he tenido que hacer, me pareció súper bueno todo lo que él decía y lo voy a compartir en el programa de Sergio porque, fíjate, él dice que son atómicos porque él dice que estos pequeños cambios son como el átomo a la molécula, ¿sabes? La molécula está compuesta de átomo. Y él dice estos pequeños cambios que tú haces porque él dice que son tiny, o sea, cambios chiquiticos son los que conforman tu cambio sorprendente. Que muchas veces nosotros nos ponemos metas y objetivos para lograr que son realmente ambiciosos, ¿verdad? Y nos centramos en ese, en ese goal, por decirte, ejemplos, que la gente puede relacionar, o sea, me tengo que quitar 40 kilos. Evidentemente, si tú pasas 15 días y te quitaste un kilo y medio, ¿cuál es el efecto que eso tiene en tu meta? Estás lejísimo, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las principales cosas que él dice, Sergio, que nos concentremos en el proceso y en el sistema de instalar esos hábitos en nuestra conducta y nuestro comportamiento, no en el resultado. Y él habla de la mejora del 1%. El autor del libro es James Clear. Es un tipo que ha investigado muchísimo y si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro van a darse cuenta del ejemplo que él hace del equipo de ciclismo de Inglaterra, que había perdido no sé por cuántos años. Y el coach que contrataron lo que dijo es, mira, vamos a ir ganando peleitas diarias, diarias. Por ejemplo, él dice, mira, hay cuatro etapas de los hábitos, que es la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. ¿Y cuál puede ser una señal, Sergio? Conchale, me fui a amarrar el zapato y no pude amarrármelo. ¿Qué está pasando en mi cuerpo, en mi vida, que no lo pude hacer? Esa señal que te genera una reflexión, tienes que convertirlo en un anhelo de decir, oye, si es que no puedo con el exceso de peso y no me puedo mover, yo tengo que hacer algo. Igualito cuando tú estás en una oficina o en una compañía, en un trabajo, ¿verdad? Y te dicen, oye, tienes que desarrollar habilidades y las habilidades tienen que ver con que tú puedas hacer las cosas más eficientes y más productivas. Y tú te das cuenta un día que tú estás quedándote atrás porque tienes una creencia limitante con la tecnología. Esa es una señal. Luego esa señal que se transfiere en emociones, tú te sientes preocupado, te sientes triste o te puedes sentir también alegre si la señal es de otro tipo. Se tiene que transformar en un anhelo, Sergio. Oye, yo voy a tomar cartas en el asunto. Y eso es una respuesta que es la acción que tú tomas de modificar eso. Y luego en una recompensa. Celebra tus pequeñísimas victorias. A veces solo decimos, no, yo no voy a hacer nada. Hasta que no. Si hoy bajé 100 gramos, hoy tengo 100 gramos menos. Claro, claro. Porque es que son hábitos atómicos, porque son pequeños. Exactamente. Y que han dado un resultado extraordinario. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el libro y vean ese ejemplo de lo que pasó con el equipo de ciclismo de Inglaterra. Eso es algo asombroso. Porque tú vas modificando poco a poco y luego eso tiene resultados sorprendentes. Y por eso decimos, identifica tus cuatro señales. Él dice, trabaja con el 1% de lo que mejoras. Hay ejemplos que él pone, Sergio, por decirte algo. Tú quieres comenzar a hacer ejercicio y no tienes el hábito, no has tenido la conducta, whatever, whatever. Él dice, comienza poniéndote solo los zapatos. No salgas todavía. Escucha esto, qué interesante. Ponerse los zapatos. Los zapatos de goba. Te ponen los zapatos de goba. Exacto. Te viste así como si fueras a salir y no saliste. Ese cerebro está recibiendo una reprogramación, un comando. Al siguiente día, vuélvete a poner los zapatos, la ropa de deporte y trata de llegar a la puerta. El tercer día, claro, da risa, ¿verdad? Porque hay gente que tiene una determinación extraordinaria y decide hacer algo, pero no necesariamente eso que haces con determinación se transforma en un hábito. Acuérdate que el hábito es un comando mecánico que el cerebro tiene para ahorrar energía. Es decir, ya tú lo haces de forma voluntaria. Tú no ves que hay gente que está todos los días a las 5 de la mañana en el gimnasio y tú dices, Dios mío, ¿cómo vas a prepararse a esta hora? Ya eso es automático. Suena el reloj, se levanta, se pilla los dientes, se pone, se monta en el carro y se va o camina todos los días, camina una hora a la misma. Ya eso está. Y la bondad de tú instaurar un hábito serio, como el de cepillarte los dientes, como el bañarte, como para ir al baño, como tender tu cama, es porque le ahorras energía al cerebro. Entonces él dice, concéntrate en el 1%, porque somos muy ambiciosos. Y realmente queremos hacer todo ya de una vez y cuando nos ves los resultados te frustras y te detienes, ¿no? Eso es correcto. Y fíjate, si tú saltas cualquiera de estas cuatro etapas, la señal, el anhelo, cualquiera de estas, el hábito no se fija en ti. Y fíjate, dice, ¿cómo crear un hábito? Bueno, el hábito tiene también varias fases o etapas o recomendaciones que él dice. La señal, por ejemplo, hazla obvia. O sea, hazla de una manera que tú te das cuenta, todos los días me pongo este pantalón, ese pantalón no me cierra. Entonces ahora no me puedo abrochar los zapatos, etc. Es tan obvio, ¿no? Empieces a comprar ropa más grande, trata de ponerte ese pantalón que a lo que lo tienes puesto tú el día te marca, tú sabes, el botón en el estómago y te causa una incomodidad. Luego dice el anhelo, hazlo atractivo. Claro. Te va a pasar cuando yo logre establecer mi rutina de hábito. Lo tercero es la respuesta, hazlo fácil. O sea, fíjate algo, y eso se lo oí yo a una persona hace muchísimos años, imagínate tú, Sergio, se me cae la cédula, a Pensini Fleuriti. Cuando él tenía su programa de radio y él hablaba de recuperación de la salud y él decía, o lo haces fácil o nunca lo vas a lograr. Por ejemplo, ah, no, yo vivo aquí en esta zona donde vivimos tú y yo y yo me encanta un gimnasio que te embrique. Claro. ¿Cómo hago yo todos los días para el tráfico? No vas a ir nunca. No voy a ir nunca. Y eso, esa respuesta, como es súper complicada, yo postergo la implantación de mi hábito. ¿Por qué? Porque me lo puse tan complicado cuando yo, si lo que realmente necesito es hacer ejercicio, pudiera decir, voy a comenzar caminando. Y el gimnasio sería mi second step, hazlo fácil y luego la recompensa, hazlo satisfactorio. Wow, perdí tres kilos. Claro, claro. Déjame tirar cohetes de alegría, no es que vas a comer los carbohidratos otra vez y eso, pero se líbralo. Tómate un té verde, brinda, díselo a los amigos. Wow, mira, logré esto en cuatro semanas. Y todo eso, acuérdate que nosotros, los seres humanos, trabajamos en materia de emociones que nos exaltan, necesitamos la aprobación, necesitamos sentirnos satisfechos. Entonces, cuando él habla de eso, de lo atómico, de lo chiquito, él también habla de los dos minutos, Sergio. Hazlo fácil, hazlo en dos minutos. O sea, no te pongas en lo que te digo, ok, si tú quieres empezar una rutina, hacer ejercicio, no pongas tus zapatos deportivos en la parte más alta del cruce, ponlo ahí al lado de tu cama. Tienes preparado. Exacto, dos minutos, lo agarraste y te los pusiste. Y estamos haciendo este ejemplo de lo que es, tú sabes, recuperar la salud o algo saludable, pero esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, que tiene que ver con hábitos para ser más productivos, hábitos para ser más eficientes en el trabajo, hábitos para lograr metas de educación, de preparación. Por decirte, todos los que estamos fuera, que somos inmigrantes, que estamos a veces en países cuyo idioma no es el nuestro, Sergio. ¿Cómo lo vamos a aprender si no desarrollamos el hábito? Hemos dicho en este programa muchas veces que nosotros somos hoy en día la sociedad del conocimiento, pero el hábito de educarnos y la necesidad de aprender la tenemos que poner. Fíjate, otro ejemplo que me encantó que él puso es el siguiente. La lectura es algo extremadamente nutritivo y te da herramientas de aprendizaje. Todo nos llega por la internet o libros físicos, lo que sea. Él dice, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un libro en la mano? Decimos, ¿qué lees este libro volando? Y el libro, en vez de convertirse, Sergio, en una herramienta que nos va a permitir aumentar nuestro conocimiento, sentirnos satisfechos, afirmar cosas que ya sabemos, se convierte en una presión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos leernos el libro en una semana. Y él dice, lee una hoja diaria. Imagínate. Una hoja diaria. Después vas a leer dos. Y te voy a decir, yo conozco personas a mi alrededor que tienen el hábito de la lectura y es una cosa hermosa, maravillosa y es un hábito. Hay una hora del día en que ellos dicen, así como nosotros no podemos visitar viendo el teléfono en las redes sociales, esas personas me comentan, yo no, mira, hay una hora en que yo tengo que agarrar el libro. Que esté leyendo en el momento. Porque ya eso... Bueno, porque como tú dices, es un hábito, ya es un hábito de lectura. Ellos generaron la señal, tienen el anhelo, tienen la respuesta, tienen la recompensa. O sea, cuando cierran un capítulo y dicen, wow, mira todo lo que aprendí aquí. Entonces es importante que sepamos que hasta para formarnos tenemos que desarrollar el hábito de decir, mira, yo a eso de las 5 sé que ya llego, comparto con mi familia, yo le digo 15 minutos al libro que considere que me va a dar una herramienta que yo necesite. Y eso, tenlo en la mesa de noche, no es que lo vas a tener, tú sabes, en el segundo piso, en el clóset que tienes que sacar una escalera para bajar el libro, no, no, tenlo en la mesa de noche. Como dice, hazlo fácil, hazlo... Accesible, hazlo accesible, tenlo allí, claro. Y fíjate, uno es el resultado serio de sus hábitos. Porque los hábitos son el componente más valioso que tenemos en materia de disciplina. Entonces, si nosotros nos propusimos algo este año y ya terminó el mes de enero, ya podemos hacer un balance, ¿verdad? Entre lo que dijimos que íbamos a lograr y ya se fue el mes de enero, ya vamos caminando en el mes de febrero. De repente, Sergio, lo que necesitamos es analizar cómo estamos nosotros construyendo, instalando esos hábitos en nuestro cerebro. Y acuérdate... Bueno, y como tú bien dices, una de las cosas que me llama, bueno, que has comentado, es que no es solamente estos ejemplos que has colocado, que has puesto en la mesa, o sea, el ejercicio, o qué sé yo, de este hábitos de la lectura. Es en tu propia, incluso en tu día a día, a nivel laboral, ¿no? O sea, hay cosas que de repente tú dices, no, yo no voy a lograr eso porque es muy cuesta arriba. Y digo, bueno, pero si no haces nada para lograrlo, no lo vas a lograr. Eso es correcto. Y fíjate, la hora de llegar a tu trabajo, por ejemplo. Ajá, ok. Esto yo lo veo con mucha frecuencia. Ya tú sabes dónde vives, ya tú sabes la distancia dónde está tu trabajo, etcétera, etcétera. Si tú ya sabes que necesitas 30 minutos si no hay problemas de tráfico, pero tú quieres ser un poquito más previsivo y quieres llegar a tener 15 minutos ahí, si tú empiezas a decir todos los días, yo tengo que levantarme a las 6 y 45. Las 6 y 45 me da chance de bañarme, de desayunar, tutututu, y salgo a las 7 y media. Yo tengo que estar en mi trabajo a las 8 y cuarto. Ustedes háganlo y me cuentan, me escriben. Las primeras 14 semanas tú vas a tener que poner la larga. Luego tu cuerpo arranca. Tú eres un ejemplo de eso. Tú ya te deshidratas. Exacto. Y arrancas una rutina que debe ser automática. Totalmente automática. Te levanta. A lo mejor ya estás despierto cuando tu alarma suena. ¿Por qué? Porque ese es un hábito que tienes y te preparas todo para el programa, lo que te vas a poner, etcétera. Todo lo haces y tú no te das cuenta cuando ya estás hablando con nosotros. Es correcto. Todo es así. Todo es un hábito. Y tu mente está guardando energía para realmente usarla en retos nuevos, en cosas que te van a pasar, en información que te va a llegar, que no estabas esperando o algo que necesitas concentrarse porque es un proyecto que estás trabajando de tu profesión, lo que sea. Entonces, la creación, me encantó este libro porque él es un, además es un investigador que tiene años investigando sobre esto. Algunas de las cosas las tomó de teorías que ya existían, pero él lo tradujo en hacerlo más sencillo y hablar del 1% todos los días para crear ese algo. Lo que quiero con este mensaje y esta reflexión es que no nos desanimemos con las pequeñísimas victorias. Si yo perdí hoy 100 gramos, sígale pa'lante. Mañana serán 100. A mí me encantó una vez una persona que yo asistí a su conferencia. Es una organización sin fines de lucro. Y ella cuenta que la primera vez, Sergio, que ella fue a una feria que le dijeron monta un stand, pon tus cositas ahí y la gente va a pasar por ahí, va a donarte y vas a recoger fondos. Y ella fue, ella pagó 30 dólares por su stand, puso todo eso ahí. Y bueno, empezó a pasar la gente. Pues resulta que ella lo ponió que recibió de donación por un dólar. Entonces ella dice, yo tenía dos formas de verlo. Perdí 29 dólares, porque me costó el estar 30. O gané un dólar que no tenía ayer. Entonces ella decidió enmarcar ese dólar y decir, este fue mi primer dólar, este dólar yo no lo tenía ayer. Y es un ejemplo maravilloso, porque esa fundación ahorita es gigantesca, gigantesca, una monstruosidad. Tiene patrocinantes extraordinarios. Pero cuando yo escuché esa historia de ella, ella no desmayó. Ella ha podido decir, no sigo. Claro, o sea, perdí 29 dólares. Exacto. Y aquí nadie le interesó lo que yo estaba planteando. Además, es una fundación extraordinaria. Pero si ella no agarra ese dólar y lo convierte en una victoria, ella lo muestra. En la conferencia ella muestra su cuadrito con su dólar. Entonces estamos acostumbrándonos a que la recompensa sea demasiado grande, Sergio. Y no valoramos las pequeñas victorias que me están acercando a un cambio sorprendente en mi vida, en mis hábitos, en mis proyectos y en lo que quiero lograr. Entonces, en muchas oportunidades, yo por eso digo que la mejor relación es la que tú tienes contigo mismo. Porque tú tienes que celebrar tus pequeñas victorias. Y que conste que no avanzar no significa que ese día nos vamos a dar con el lápido. La verdad es que yo no sirvo. ¿Para qué me propuse esto si yo no lo voy a lograr? Es normal que nosotros de vez en cuando hagamos un pasito hacia atrás. No importa. Reflexiona qué te hizo retroceder y cámbialo para que tú continúes. En estos días oí nuevamente en un episodio de un podcast alguien decir, si tú todavía dudas que estás súper bien equipado para lograr lo que quieras, estás muy mal. Todos estamos equipados. Todos. Todos. Para lograr lo que queremos. Y siempre nos demuestran, Sergio, la gente que tiene discapacidad, que logra cosas maravillosas y se convierte en los mejores ejemplos de logros, de resultados sorprendentes. Y eso no es más que sus pequeños hábitos atómicos. Así es. Que ellos capitalizan todos, todos los días. Te preguntan acerca del nombre del libro. ¿Es Hábitos Atómicos? Ajá. El autor es... James Clear. C-L-E-A-L. Ah, Clear. Clear. Como limpio, ¿no? Exacto. Exactamente. James Clear escribió este libro, del cual estamos hablando hoy. Bueno, Rita está conversando un poco acerca de lo que ha leído y siempre nos trae cosas interesantes. Es Hábitos Atómicos. Por aquí alguien te preguntó, te comentaba. Soy inmigrante, salí de Venezuela hace muchos años. Hice una lista de cosas que quería lograr, como que dice... O sea, como de a poquito, me imagino, ¿no? Que es lo que quiere decir que viene para atraerlo a la población. Y dijo, y todo lo logré. Poco a poco se pueden lograr todos los propósitos. Qué interesante. Excelente. Ella lo logró, o sea... Excelente. Sí. Tú sabes que ahora que esa persona que está conectada nos recuerda eso, no hay posibilidad de que tú hagas cambios ni que te proyectes y no escribes algún plancito que lo pones por ahí y que te recuerde a dónde quieres llegar. No necesariamente que si no llegas mañana no lo logras. Pero que te recuerde. Fíjate qué interesante. Lo puso y va chequeando. Wow. Esto ya. Sí. Lo hiciste. Sí. Sí. Check, check. Y eso da mucha satisfacción. Comenta alguien aquí. Creo que la mayoría alguna vez en la vida hemos tenido hábitos buenos por un tiempo de nuestra vida. Sí, bueno. De repente los dejamos. Ese es el punto. Y fíjate algo. Todo lo que estamos diciendo para instaurar un hábito bueno, si haces lo contrario, por ejemplo, si lo haces complicado, te ayuda a eliminar un hábito malo. Claro. Entonces, tienes que identificar qué tienes tú en tu conducta como hábito establecido que no es bueno. Hasta escoger salir o tiempo con personas tóxicas. Eso es un mal hábito. Si lo haces de forma recurrente a algo en tus creencias limitantes, hace que tú hagas eso. Entonces, de verdad que es importante que tomemos en cuenta eso. Y como les digo, todo lo que uno se propone, uno es capaz de lograrlo. Pero eso necesita dedicación, disciplina, determinación, prepararnos. Alguien pone aquí tomar agua al levantarse. Es buenísimo. Fíjate, a lo mejor lo hace de forma automática ya. O sea, ella se levanta y tiene el vaso. Hay mucha gente que tiene ese vaso de agua en su mesa de noche. Saludos. Se manda por aquí Hugo Noveli. ¿Lo conoces, no? No, no. Es mi padre, es mi padre. Siempre está teniendo ese. En estos días vi una foto que pusiste con él. Y la verdad que tú eres una fotocopia. Sí, nos parecemos mucho, es verdad. Deberías tener audiolibros, Rita, dice alguien aquí, para escuchar todos los días. Oye, sí. Sí, Rita. Un audiolibro, un podcast. Un podcast, pero de verdad, esto es un hábito que yo tengo, ¿verdad? Que empezar con el 1% y empezar a, porque no es falta de tiempo, estoy súper ocupada, pero es falta de enfoque. Y sí, es algo que gracias. Bueno, tienes otras minoridades, quizás, ¿no? Pero... Sí, es cierto. Y eso, esto toma tiempo y dedicación. Y tengo que hacer el hábito de decir, todos los días te voy a grabar. Y tendré que contratar a Mauro, porque imagínate, yo no tengo ningún equipo. Ah, bueno, pero no, pero eso es fácil, eso es fácil. Lo que pasa es que uno tiene que ponerse. Eso es correcto. Te comentan por aquí, hay otro libro muy bueno, no sé si lo leíste, que se llama en inglés Unfuck Yourself. Ah, no lo he leído, pero wow, voy a tomar esa recomendación. Bueno, creo que el nombre es fácil de recordar. Eso es correcto. Sí, sí, sí. Bueno, mi querida Rita, gracias. Gracias, de verdad. Bueno, a todos quienes han escrito por aquí. Dice alguien aquí, inició un espacio para capacitaciones. Gracias a los consejos, a sus consejos. Ay, qué bueno. Poco a poco, pero voy, qué bien. Qué bueno, lo felicito. Qué bueno, qué bueno. Mauro, contratado. Contratado, ya Mauro. Bueno, ya tiene varios aquí contratos. Voy a hablar, hay otros contratos por allí. Mi querida Rita, gracias. Gracias a ti. Amigas, amigos, conversa con Rita Ramírez. Ella, como ya decía, consultora, consejera empresarial. Pueden contactarla, pueden contactarla a través de su cuenta en Instagram, que es arroba escudoconsult. Sí, ahí, inicial, escudoconsulting. Por allí pueden contactarla. Y, por supuesto, hacerle cualquier consulta, pregunta. Ella las va a orientar. Gracias, Rita. Hasta la próxima. Aquí, en serio, a todos los que se conectan, que tengan una exitosísima y bendecida semana. Amén, amén. Bye.